¡Gracias! ¡Gracias! Yo todas las mañanas me tomo, y por recomendación del doctor Anzola, agua de avena. Con agüita de avena. Porque eso, no me llego a comer la avena, pero me tomo el agua que sirve para bajar el colesterol. Bueno, porque engorda y... No engorda, ¿quién dijo eso? Eso es fibra, eso no engorda. Engorda si tú agarras, por ejemplo, la avena y la mezclas con leche completa y le pones azúcar. Sí, pero parece que es muy bueno para la piel, para todo, háblame un poquito de los beneficios de la avena. Yo la como, además, bueno, por ejemplo, en la masa de la arepa, tú le colocas una cucharada de avena y tienes toda la fibra que requieres, además que te da saciedad. Le colocas chía, chía. Chía también, cuando logro, ojalá fuera mi chía, fuera mía. Sí, verdad. ¿Dónde estaríamos, no? Está bien. Bueno, entonces, estamos hablando de este libro. Yo cocino para celíacos de maicina americana y también de la Fundación Celíaca de Venezuela. Es un libro ambicioso, porque el papel, los colores... Es hermoso, ¿tú has visto? Bellísimo, lo felicito de verdad. Hay un trabajo hermoso. Tener una producción así hoy en día en Venezuela vale mucho. Como le llamamos, homemade, hecho en casa. Hecho en casa, las recetas hechas en cada cocina, de cada uno de nuestros chefs que están ahí apoyándonos, de nuestra gente querida. Y comprobaron que fuera... Y las fotografías también, gente querida. Comprobaron que fueran... Claro, claro. ...recetas que puedan... Muy importante. De hecho, de eso se encarga nuestra presidenta, que debe estar viéndonos, Mayra Poleo, que te manda un cariño grande, que ella es súper estricta en eso. Justamente nace porque su hija es celíaca y de ahí nace pues esta historia de más de 10 años de la Fundación Celíacos de Venezuela. Tú que ayudas a tantas fundaciones, tienes también la Fundación Hogar Bambi. Cuéntame qué van a hacer el 14 de julio. Gracias. Además, les cuento algo. Ayer estábamos en una actividad preciosísima haciendo país a través de esas acciones. Entonces, gracias a la gente de Unilever, hemos logrado que Unilever me dé el regalo de llevarles una tarde, una mañana, para que los niños disfruten. Porque no solamente darles una cama caliente, darles su comida, sus tres comidas al día, sus meriendas, darles estudio, como lo hace Hogar Bambi por más de 24 años, que tú bien lo sabes, sino hacerles una vida de niños. Ya vienen de casas fracturadas, muchos de ellos abandonados, muchos otros colocados ahí porque sus padres están lamentablemente en procesos judiciales. Y ya eso es muy triste. Hay que buscar que estos niños tengan vida de niños y disfruten. Y si te faltan en Bedín, todo el mundo con los niños preguntaron por ti. Ay, yo, pero estábamos trabajando, gracias a Dios. Hemos ido mucho al exterior a hacer trabajo. Qué bueno, qué bueno. Y eso nos permite seguir activos con nuestros proyectos aquí. ¿Qué pasa el 14 de junio? Exactamente. Vamos a estar llevando, y quiero agradecer a Tío Rico, que yo sé que tú permites que uno agradezca estas cosas, que nos va a regalar siempre los helados para llenar de sonrisa a los niños. Y el 14 tenemos nuestro gran torneo de golf, que tú eres patrocinante, además. Así es, el programa. Que me enteré ayer. No sabía, qué lindo. Me dio una alegría y le dije yo, qué bello, tenía que ser bien pedido. Ahí tendremos nuestra bancarta, creo que es el hoyo 14. El hoyo 14, me dijeron. Pero necesitamos que todos se unen, que todo aquel que quiera participar, pues lo puede hacer todavía, inscribirse, participar en este torneo, que es el 14 de junio, que además tenemos sorpresas, porque hemos logrado una cantidad de premios y rifas increíbles, que va a estar al final del día, cuando termine el último. Bueno, ojalá se acerquen para que nos acompañen. Se nos acabó el tiempo. Quería felicitarte, porque el lunes comienza un nuevo espacio de radio. Comenzamos nuevamente una nueva etapa de un café con Shia Bertoni a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en el horario que empezó hace 20 años, porque ya un café con Shia Bertoni hoy tiene 20 años. Bueno, precisamente hicimos un alto, hemos hecho un espacio de descanso para reinventar el programa y regresa a las 11 de la mañana por Play 95.5. Bueno, un saludo a la gente de Play y bueno, te felicito Shia, muchos éxitos y bueno, nos tomaremos esos cafecitos contigo todos los días. Nos vamos a tomar el café. Mira, y me da esa mano así como es ella, fuerte. Con firmeza. Te quiero mucho, amiga, a todos los éxitos del mundo. Ya regresamos, vamos a tener a un invitado especial, Joel García, fundador y administrador del ECOGDOR, y vamos a preparar algunas cositas para que se quiten el estrés. Ya regresa. Comida. A más de las cositas pequeñitas.